Yo sigo esperando, como siempre lo hago Volver a mirarte, sin que tú te des cuenta Yo sigo esperando, como siempre lo hago Volver a mirarte, sin que tú te des cuenta Amarte en mi mente, como siempre deseo Y aunque tú no me quieras, yo te sigo esperando Quiero que tú me quieras a mí Un amor tan grande y puro, como el que siento por ti Quiero que tú me quieras a mí Un amor tan grande y puro, como el que siento por ti Baila con Rodrigo Pedraza y su lino cumbia Me mira a los ojos, me siento muy triste Me voy para siempre, para toda la vida No estás a mi lado, te da mucho miedo Pero no me importa, yo sigo esperando Quiero que tú me quieras a mí Un amor tan grande y puro, como el que siento por ti Quiero que tú me quieras a mí Un amor tan grande y puro, como el que siento por ti Un amor tan grande y puro, como el que siento por ti Quiero que tú me quieras a mí Un amor tan grande y puro, como el que siento por ti